Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo Para este experimento vamos a utilizar Una botella Un globo Vinagre Y bicarbonato de sodio Lo primero que hacemos es colocar Un poco de bicarbonato Un poco de bicarbonato Dentro de la botella Ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de vinagre Dentro del globo Con cuidado retiramos el globo Y con cuidado lo ponemos En Colocamos la boca del globo Con La boca de la botella Lo que vamos a hacer Será voltear todo el vinagre Dentro de la botella Y como pueden ver si empieza a llenar Chicas Esa cosa va a explotar Como pueden ver poco a poco se va llenando de gas Vamos a batir el interior del contenido para acelerar la reacción Así es como llenamos el globo con gas Utilizando vinagre Y bicarbonato de sodio Ahí están muchachos Espero hayan disfrutado de este experimento Eso huele re feo Que porquería Que porquería Que porquería